¡Suscríbete al canal! Si vuelves a cambiar Lo malo de esa transformación Es que cuando cambias, no puedes hacer nada ¿Vale? O sea, no puedes hacer absolutamente nada Reventarte tú mismo, inmolarte Dame algo más Esqueletón shield Joder, que malas, tío Armadura de Carleón Dame algo más Más vida, 30 de vida Pues nada, tío, a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos transformaciones Mejores, porque, joder, lo que nos han dado Es una auténtica mierda ¿Vale? El esqueleto Ponía la barrera y te defendía Hace un ataque y tal, pero Es extremadamente lento, aunque No pega mal Me parece muy, muy lento Hay que jugar con el escudo, ¿vale? Cuando pones la barrera ¡Pum! Te ganas un escudito durante X segundos Que no está mal El Warwick El Warwick está bien De hecho, me voy a llevar a cambio de este Nada, el Warwick no está del todo mal Ataca rápido Va muy deprisa No es la mejor transformación del mundo Pero sin duda creo que es mejor que el escudero Y él suicida de los cojones Vale, cuidado Vamos muy bien Mi objetivo es llegar a las 2000 gemas Hombre, si podemos matar al boss ¿Vale? A las hermanas estas A las hermanas Mantis Como les digo yo Mejor Si podemos matar a las hermanas Mantis Mejor, ¿vale? Pero ¡Uy! ¿Podéis venir aquí? Que no quiero comerme las hostias de la planta Vale Antes lo digo, antes me la como ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué hace el Warwick cuando cambias de forma? A ver Voy a probarlo con el de arriba Ah, un dash Bastante mal Tiene que haber saltado ahí El ataque del Warwick no es muy bueno Igual A ver, si mejoras el daño de habilidad Quizá le saques provecho Porque pega un montón de ataques consecutivos Pero por ahora Comidita Incrementa el ataque un 10% Un 15, perdón Velocidad de ataque No sé cuánto El hueso de poder está bien Pero nuestro Warwick es de velocidad Y el esqueleto es de poder O sea Lo del hueso este Yo lo había entendido mal en episodios anteriores No es tener dos huesos como este Sino tener dos calaveras de poder ¿Vale? ¿Veis que Warwick pone Común speed O sea, común velocidad Y este es común ¿Dónde está? Común poder O sea, si tienes dos de poder Se te activa el hueso ¿Vale? Y te da 30% más de daño básico Pero como no sé si conseguiré poder No sé hasta cuándo voy a ir Con el Warwick Pues prefiero llevarme esto ¿Vale? Que al menos esto sí que me garantiza Pues daño 15% al menos Que quieras o no Es una ayudita Porque igual me puedo llevar el hueso Como inversión ¿Sabes? Digo, bueno Ya más adelante conseguiré dos de poder Pero igual no consigues dos calaveras de poder Igual acabas consiguiendo Las todas de balance O velocidad Consigues una sola de poder Entonces Se te queda ahí vacío eso A ver Tonto feo Vale, cuido con este El ninja este No... Joder ¿Me permites atacarte? ¿Me permites golpearte? Muy pesado eres Vale Córtale, 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 córtale Ahí está Vale Me falta daño, tío Vale ¿Cómo me falta daño? Qué poco hago Quinto esencia Vida más 20 Y lanzo una bola de nieve Que los congela A ver Ah, esta ya la he tenido Mira, que envenenado Esa ya la he probado La bola de nieve esta Una gran cosa Pero menos Es un poquito más de vida Uy, cuidado que me pega Bum, 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 bum Mira, me he comido la bola de fuego Quita, tonto feo Muere Bien A tope de vida Lo bueno es que la habilidad Les hace sangrar Y eso quieras o no O sea, le metes un dot El Minotauro De poder Más HP máximo Más HP más 10 Las habilidades Infligen daño A los enemigos de alrededor Durante 3 segundos Y la tacleada Pues hace daño El Minotauro Me gusta De hecho Fue el con el que llegué Antes a A los bosses Al primer boss ¿Vale? El de las hermanas De hecho Mmm Me lo podría llevar Los dos Porque son los dos de poder ¿Vale? Y si consigo el hueso de poder Mmm De hecho lo voy a hacer Voy a llevarme ambos de poder Fíjate lo que te digo Voy a llevarme ambos de poder Ataca muy lento Es lo único malo Pero venga Tenemos dos ahora Dos de poder Ahora Si consigo el hueso de poder Hago combo Vale Este es el que pide ayuda Lo único que no me gusta de este Es que ataca muy lento Pero bueno No se puede tener fuego en esta vida Esto si Atacas Quitas un montón Incluso Dacheando Haces daño O sea Está bien Incrementa la vida máxima En 20 Me vuelve invulnerable Durante un segundo Esto aumentaba en 20 también Venga Vamos a llevarlo A ver que tal Le mato Tacleando Tío Vale un montón Es que Las hostias ¿Sabes? ¡Bum! ¡Bum! Deja de castear Que no tengo permiso ¡Bum! A mí me gusta el minotauro No sé También es que Yo soy muy de personas Así fuertes y grandes En todos los videojuegos Soy mi personaje favorito ¡Bum! Toma Camentao ¿Qué es lo que hacía la habilidad? Ah Una 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 Está probando La 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 quinta Esencia Me moló un montón La habilidad Tío El pum La tacleada ¿Sabes? Aguanto bien Vale ¿Qué me das aquí? Una común Ni me miro No me interesa Ahí va Aquí hubo Pongo una casa La casita Reflexionada ¡Uuuh! La tacleada Me mola Con el minotauro Fue el primero Con el que llegué A las hermanas Que llegué Fuera de cámara De hecho Estaba jugando Y dije Y llegué Llegué bastante lejos Me gusta la quinta Esencia Esa que me voy Invulnerable Hay que sacarle Mejor provecho ¡Uuuh! Tener dos Calaveras De poder Me aumenta El ataque básico En 30 De puta madre Gente Y ahí no me va a curar No me hace falta El genio No lo quiero Bueno el genio Es de poder Creo eh Si el genio Es de poder Lo puedo cambiar Por este Tenemos dos Dos calaveras De poder Ahora hacemos Un 30% Más de daño Más la espada Que es 15 Ojito eh 44 Le he metido De un bofetón Ven aquí Pum Vale Pues hemos triunfado eh Pum Te reviento Contra el suelo O sea Pues ahora meto Bastante Te meto casi 50% Más con Con los ataques básicos eh En tu casa Te has preocupado Ok Un momento Vida Lo único que creo Que lo del hueso poder Solo afecta Al ataque básico No afecta A la habilidad ¿Sabéis? De hecho La habilidad Es un atributo aparte Que es Skill damage Si no me equivoco Vale Muy poderoso Con el minotauro eh Que hostia chaval Dejame Puma Que hostia Beto Me encanta Uy Que mal he tirado La quinta esencia Tiene muy poquito Call down eh La habilidad De minotauro Tiene súper poquito Call down Es bastante spameable Eso mola Por aquí Ah Que tarde Lo he activado Tío Ya basta Toma El problema Es cuando hay enemigos Rápidos Como el ninja ese A ver si te atacan Ellos a ti Antes Porque atacas muy lento A ver A ver Que estoy rebotando Por todas partes Cuárete Vale Fantástico Aquí tenemos vida Ay Me he quemado La cabecita Un boss Ah El bobo este A ver Tontín Ah Eso me ha dado Es muy fácil Este boss Este tío Que malo es Vale Anillo Atacamos un 5% Más de prisa Y 10% Más de velocidad De movimiento Está guay Otra Joder En serio Otra común De hecho Ese anillo Que me da 10% De velocidad De movimiento Creo que anula Este Porque este Me quita El 10% Entonces Me quedan Las mismas ¿Sabes? Al menos No he perdido Velocidad De movimiento No me pegues No me pegues ¿De qué vas? He quitado Permiso ¿Quién te haga permiso Creo que voy a ir a por todos los objetos de daño A por todos Todos los que pueda Creo que contra el Contra el boss este Igual esta transformación No es la mejor Porque como ataco tan lento Que sí Que sí Que sí Ahí me va Pum Pum Ah pues igual tampoco va tan mal Estoy curtiendo el pecho Que da gusto Mita de vida ya Ahí me he confiado Así le eres amigo Espera aquí Le he curtido el pechito Y creo que lo podía haber hecho Sin que me tocara Pero en la parte De las bolas esas De rayo A veces Te lo comes Sí o sí Tiene mucho daño de área Oh Tener dos Transformaciones de balance De equilibrio Incrementa el daño de habilidad Un 30% Me lo llevo Pero luego Me imagino que lo descartaré Pero por no dejarlo ahí Escucha Tenemos casi Las 2000 gemas A ver Feas Que hostia A ver Deja De bloquearme De una vez No me caes bien Vale Todos a casa Bueno También me vendría bien Mejorar La tacleada O sea Porque tiene muy poquito Coldown Hace muchísimo daño Y reliquias De aumento De habilidad Hay un montón De ellas Espérate Que estoy comiendo aquí Mucho daño De gratis Estaba ahí comiendo Mucho daño De gratis Tío Vale Me caes mal Lo bueno es que puedo cortarle Los ataques Simplemente Dacheando Hacia adelante Eso es bueno Vale Fantástico No debería ir a por este oro Porque total Tengo ya tanto Que no lo voy a gastar Seguramente No lo gaste Bueno La tienda puedo cambiar Mis reliquias por otras Tengo reliquias ahí Inútiles La del hueso ese De balance No le voy a dar salida Nunca Este es el guerrero ¿No? El warrior El Kratos ¿Qué hacía La habilidad Del Kratos? Dame al Dame al Minotauro Y dame al Al ese Así voy bien Por favor Dejadme vida Nunca te he pedido nada Videojuego Dame vida Puedo cortarle Los ataques Cancelar Las animaciones Simplemente Con el dash Tío Eso mola Un montón Vale En tu casa Bien Voy fuerte Cuidado El mago Ahora El de fuego Coño Tío Tío Bueno ya basta Me está exponiendo De los nervios Joder Me han llevado Me han llovido hostias Por todos lados La tienda Gracias Vale Tenemos ahí Para curarnos la vida Y aquí tenemos ¿Qué es esto? Incrementar Velocamente un 30 Eso no estaría mal Saltar doble Suelta una bomba Y esto es conseguir más oro Me voy a llevar esto Pero No me quiero quitar la armuda de Carleón Evidentemente Vamos a quitarnos esto Descartar como era Aquí Debo ver mi armadura de Carleón Y me voy a curar La bomba y eso Nada Ya está Un 20% de velocidad de movimiento Ojo eh No es malo Bueno y me ha dado Lo que no me tiene que haber dado Muere Vale Me da Creo que también salto Voy deprisa eh Con el 30% este De velocidad Fantástico Si voy a atacar Más deprisa Sería estupendo Qué bueno tío Que a veces me cuelan unos daños Que no sé dónde vienen Lo que no sé si ahora Antes del boss Habrá tienda Espero que sí Porque ahora vendrá El El subjefe O sea el mini boss Que son los dos tíos Y eso puede curtirme Un poco el pecho Vale Vale Más vida Genial Sumendo Transformación Normal Bueno Uy ¿Este qué es? Luchador Fighter Este es de poder también Vamos a verlo Legendaria ¿Qué cojones Hace este tío? A ver un momento Qué guapa Una leyenda viva De un torno De un torno de lucha De Carleón ¿No? Vale Dice que las habilidades De esta transformación Requieren energía Atacar Crea furia Cuando la furia Alcansa su límite Entra en un estado De sobrecarga Flexible joints Los dashes Y las habilidades Pueden cancelar Todas las ¿Cómo? Can be cancelled Into all actions Patada del dragón Eso es cuando cambio ¿No? Parry Niega el siguiente ataque Y contraataca Los enemigos reciben daño adicional Cuando son golpeados Contra muros Nuclear punch Concentra energía En el guante Y suelta un poderoso Un poderoso gancho Los enemigos reciben daño ¿Dónde se cuanta un muro? A ver Ese es el contraataque Esto como que mete mucho ¿No? ¡Ciento cincuenta! Vamos a llevarnos A ver el swap ¿Cómo es? ¿Qué hace el swap? La pata del dragón ¡Tú! Me ha salido Una transformación Legendaria ¡Qué guapada! ¡Oh! Casi le contereo Vale, cuidado 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 Vale, juro menos Que no me mate Este imbécil Vale, me muero Es que he intentado Contrarrestar ataques Y me he comido Tremenda polla ¡Qué guapa Esta transformación! El atacaderío Mola bastante ¡Estoy en sobrecarga! ¡Estoy en sobrecarga! ¡Estoy en sobrecarga! ¿Eh? ¡Qué hostias mete! ¡Madre los FPS! ¡Tú! ¿Los FPS? ¿O es que es así? Que ralentiza el tiempo Por favor, dadme vida Dadme vida, porfa No consigo hacer el contraataque, tío O sea, me cuesta Dios y su ayuda Hacer el contraataque Están como... Se paraliza el tiempo Nada, estoy muerto, no veo nada No entiendo nada Eso está guapísimo Esa transformación ha estado guapísima Pero claro El contraataque no sé utilizarlo bien ¿Vale? Porque hay demasiados enemigos en pantalla Estás ahí pegando como un demonio Hay que controlarlo mejor Va muy deprisa el cabronazo Va muy deprisa También porque tenía lo del 20% de velocidad aumentada ¿Sabes? Pero bueno Creo que ha estado guapo Me he quedado a nada de las gemas oscuras Y poder mejorarme lo de resucitar O cualquier otra cosa A ver Tengo lo de resucitar ¿Vale? Resucito con un 0% Bueno, 0% lo pone ahí Pero Resucitar con un 30% Está de puta madre Cuando mueres Un 30% Y esto Genera uno de vida Bueno, abajo Genera un escudo de 5 de vida Durante un segundo Cuando cambio Vale, este escudo no se destruye Desaparece tras un segundo Esto está bien Pero creo que lo de resucitar Con un 30% de vida Mola un montonazo Mola un montonazo A ver ¿Qué me dan? Eh El esqueleto arquero ¿Y tú me das? El esqueleto arquero Esqueleto escudo Y Esto es crítico, ¿no? Esto era crítico Sí Eh Nada del otro mundo Ah Siento Siento Que mi Mi desempeño Con la transformación legendaria Ha sido una mierda Ha sido una mierda Gente Pero Lo intentaré hacer mejor, ¿vale? Intentaré practicar la próxima vez Y lo haremos un poquito mejor A ver si podemos matar De una puta vez A las hermanas esas Que son Horribles Nos vemos Y hasta el siguiente Chao Y lo haremos un poquito más Y lo haremos un poquito más